En todo el tiempo que pasó, no pude olvidarla En todo el tiempo que pasó, no pude ser feliz Y cada día añoro más besarla Y cada noche muere más de mí Soy un pobre marinero, solo en alta mar Busco por el mundo entero, no la puedo hallar Soy un pobre marinero, voy a naufragar Yo la quiero, yo la quiero, tengo que olvidar Cada momento pido que se cumpla mi condena Cada momento pido que me olvide de tu amor Ya no puedo disimular mi pena Ya no puedo calmar tanto dolor Soy un pobre marinero, solo en alta mar Busco por el mundo entero, no la puedo hallar Soy un pobre marinero, voy a naufragar Yo la quiero, yo la quiero, tengo que olvidar Ya no puedo palmar tanto dolor Ya no puedo palmar tanto dolor Ya no puedo palmar tanto dolor Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero Gracias por ver el video.